La Sultana, líder en bloques, bloquelones, ladrillos, calados, adoquines, pisos y tejas. www.ladrilleralasultana.com De Taquito con Marino Millán Se dio comienzo al primer lance de la final del fútbol colombiano en lo que corresponde al segundo semestre. Estadio Metropolitano de Barranquilla con un marco impresionante, un marco futbolero, una cantidad de público alentando al cuadroñero y una victoria final de dos goles a uno del equipo de Alexis Mendoza que sí le brinda la posibilidad de llegar a Medellín con una ventaja, tiene un gol por delante y la verdad es que un gol bien manejado, bien cuidado puede ser precisamente el significado de un título. Claro, quedan 90 minutos por jugarse. Un partido lindo me parece a mí con un par de equipos jugando bien el fútbol y con tiempos diferentes. Yo diría que es el partido más fácil para analizar porque es un primer tiempo todito para Junior y un segundo tiempo también todo para el equipo atlético nacional. Junior arrancó sorprendiendo, esa es la verdad, a un Nacional que estaba fuera de contexto. ¿Qué le pasó a Nacional? No tengo ni idea. Un equipo experimentado, un equipo bien estructurado, un equipo bien dirigido pero como en el fútbol hay tantas sorpresas se encontró con un Junior que fue una máquina de jugar al fútbol. ¿Qué manera de jugar, de tocar la pelota, de correr, de manejar las acciones, de cambios de frente, de triangulaciones, de buen manejo, de balón, de mucho recurso ofensivo? Y hombre, precisamente Tolosa, quien es la figura de la cancha se encarga de una acción muy veloz sobre la zona derecha un centro preciso, matemático, decía alguna vez por algún comentarista deportivo y llega ese paraguayo Ovelar que define con una tranquilidad y con un gesto técnico extraordinario qué gesto, por favor, cómo la pone allá ceñida la raíz del palo derecho del marco de Armani que nada puede hacer por ese balón. Uno a cero, alegría completa en el estadio metropolitano de Barranquilla y ahí no pararía el asunto. Minuto más adelante una falla, una equivocación muy grande de Armani y de Enríquez un saque corto del golero y Enríquez que estaba mirando para otra parte despalomado, se roba la pelota Tolosa y Tolosa hace un quiebre de cintura formidable y de pierna zurda le da una curva y se la pone en un sitio imposible para Armani. Minuto 22 y ya ganaba Junior 2-0 cualquiera pensaría esto va a ser una pela y siguió Junior manejando y por ahí Junior pudo marcar hacia el tercero se acabó así la primera parte y en el periodo complementario hace unas variantes el técnico rueda a sacar a Magneli que era un espectador totalmente en la cancha y el ingreso de Sebastián Pérez le brinda más opciones más posibilidad Nacional se acuerda de jugar al fútbol y comienza a tocar la pelota y banar a enredar al Junior entre otras que buen partido se hizo en la primera mitad esa pareja del medio campo de Cuellar y de Celis en el equipo ranquillero y bueno ya con Sebastián el equipo gana otra dimensión ya tiene más salida ya tiene más fútbol se acuerda Nacional de lo suyo y comienza a aparecer Chará que es un jugador repito excepcional y por ahí llega Chará y se manda un golazo también de padre y madre y por el partido 2-1 Nacional pudo haber hecho el empate pero desde luego hay un arquero de muchísima categoría como el Viera que evitó en dos ocasiones que su portería cayera resultado final 2-1 una ligera ventaja en favor del equipo barranquillero pero ventaja de todas formas definido esto no para nada falta el partido de Medellín sabemos que Nacional es un equipo muy serio en condición de local en su plaza con su público vamos a ver qué tanto puede hacer Junior para defender ese uno para aumentarlo porque cualquier cosa puede pasar lo cierto es que me ha encantado el partido es una gran final y lo del domingo será mucho mejor todavía y en cuanto al arbitraje de la Murus que da tantas prevenciones hay que decirle no tuvo mancha la Murus que es bastante malo como árbitro pues en esta oportunidad ha pitado como un buen silbato de pronto es una casualidad pero de mucho le sirve al partido por lo menos así lo he hecho Marino Millán mucho más que un comentarista